¿Por qué te lastimas de esta forma? Estás conmigo. ¿Qué fue lo que acabas de decirme? Que si estás conmigo. Estoy contigo, no debes preocuparte. No vayas a dejarme. No te preocupes. Rompiste mi corazón. No se me ha olvidado, pero... Está bien. Dime qué puedo hacer. Lo siento mucho. Perdóname. Tú eres un hombre. ¿Por qué lloras? No comprendo. ¿Debería despertarlo? Por favor, no me dejes. Ahora yo también lloro. Por Dios, ¿qué me sucede? Por la mañana destruí su habitación y ahora estoy llorando. Nazli, no deberías estar llorando. Nazli, no deberías lamentar de esto. Perdóname, mi querida Melisa. Melisa. Son una bonita pareja. Ay, Nazli. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, dime? ¿Sabás? ¿Ya te sientes mejor? Mejor. Te golpearon ayer. ¿Ya se te olvidó? Un poco. Te veo más tranquilo. Ya no tenemos que preocuparnos. Quería agradecerte, por eso vine. Nuestra amistad ha sido corta y absurda, pero nadie me ha cuidado como tú lo hiciste. Perdóname si te lastimé. ¿Y por qué hablas como si te despidieras? Me despido. ¿Y por qué hablas como si te despidieras? Me iré de aquí por un tiempo. ¿Te marchas y no te llevarás tu moto? Llamé a un taxi, no debe tardar. Interesante. Te llevarías la moto a la cama si pudieras. ¿Qué quieres que te diga? Dime a dónde irás. Te cuidé por mucho tiempo, me lo merezco. Oye, ¿por qué eres tan buena conmigo? Sé bien que no me lo merezco. Es que me siento triste. ¿Te sientes triste? Pero debes alejarte de mí. Soy una persona peligrosa. Dime por qué eres peligroso. No eres peligroso, yo ya lo sabría. Tú no sabes nada. Entonces dime. ¿Estás segura que quieres saber? Sabás. Sí quiero. ¿Ves este collar? Yo lo compré para el cumpleaños de Melissa. ¿Qué dices? Jaluk se lo había dado a mi madre. ¿Recuerdas que te había hablado un poco acerca de esa noche? ¿Cuando desapareció Melissa? Resulta que yo no recordaba cómo había pasado todo. Ya lo recordé. Y todo es más claro ahora. Parece un acertijo, Sabás. Señor Sabás, su taxi está aquí. Ya voy, Jorjan. No te dejaré ir hasta que me lo digas. No te dejaré ir hasta que me lo digas. Ahora sabes qué pasó. Oye, rana, necesito decirte algo importante. Dime de qué se trata. Creo que algo malo sucederá. Zabas. Zabas cree que mató a Melisa. Creo que fue a la policía para entregarse. Entonces, entonces, ¿él fue con la policía? Rana, tenemos que hacer algo para detenerlo.